Hola, soy el arquitecto Manuel Aldana y hoy en OM Radio quiero compartir contigo algunos datos que pueden ser útiles para que tú mismo verifiques la estabilidad de tu casa en caso de que se haya visto afectada por los sismos sucedidos recientemente o por sus réplicas. Debes saber, en principio, que tu casa puede tener fisuras o grietas. Como un hueso del cuerpo, una fisura no es de gravedad, puede tener hasta aproximadamente un milímetro de ancho. Una grieta tiene un ancho mayor a una fisura. Si la grieta tiene más de 3 milímetros de ancho, puede ser una fractura. El sentido de las fisuras o grietas puede ser en sentido vertical u horizontal y por lo general muestran separación de juntas o fallas únicamente constructivas que no representan gran riesgo. La fisura en diagonal recuerda que no tiene más de un milímetro de ancho. Por lo regular nos dice que hubo un asentamiento del elemento estructural que no es de gravedad. Si encuentras grietas en diagonal, es decir, de hasta 3 milímetros de ancho, es conveniente que consultes con un especialista. Si encuentras fracturas, es decir, de más de 3 milímetros de ancho, estás ante una falla grave. Una vez que has tomado en cuenta estos datos, revisa los muros. Las fisuras o grietas en sentido vertical u horizontal en la unión con losas, castillos o cadenas, por lo general son solo separaciones constructivas que no son de cuidado. Si son a mitad del muro, tampoco representan gravedad si no ha habido deslizamiento entre las hiladas de tabiques o bloc. Pero si encuentras fracturas en diagonal, acude inmediatamente a un especialista. Las fisuras en elementos de concreto muchas veces nos muestran solo daño en los acabados. Pero si encuentras grietas o fracturas en forma de anillo alrededor de castillos, cadenas o traves, o incluso de columnas, así como fracturas que atraviesan por completo una loza, debes consultar de inmediato a un especialista. Después de un sismo como el que hemos vivido, sobrevienen muchas réplicas, a veces imperceptibles y algunas veces de mediana magnitud. Pueden seguir dañando los elementos de la estructura de tu casa. Por ello te pedimos sigas estos pasos para verificar que tu casa se encuentre estable. Recuerda que el bienestar emocional de una familia siempre se favorece con una estructura segura. Puedes consultarnos en www.arquimagen.com.mx, escribirnos a contacto.arquimagen.com.mx o llamarnos al 222-756-2749 o al 2223-234726.